Estamos en este bellísimo paisaje, en los Tuxtlas, no le pide nada a otras playas paradisíacas que tenemos en México y a nivel mundial, vean, laguna, mar, playa, las montañas y otras más altas que casi tocan el cielo. Estamos en esta biodiversidad, en esta bellísima región que siempre invita a visitar a la gente en este medio natural y esta biodiversidad que siempre nos atrae. En este punto es Catemaco, de hecho venimos entrando por Catemaco, me acompaña el alcalde actual de Catemaco, el diputado de la zona de los Tuxtlas y me platicaban que incluso aquí se filmó aquella película El curandero de la selva. Bueno ya sabemos los curanderos acá en Catemaco nadie le va a ganar a los curanderos y brujos de Catemaco, pero también en esa película simulaban que era la zona amazónica de Brasil, porque sí, miren, vean, esta belleza. Y estamos platicando aquí con el alcalde que vamos a promover ecoturísticamente esta zona. Pero mientras pueden darse una vueltecita por acá a conocer estas bellezas de nuestro Veracruz. Nos llena de orgullo estar en este rinconcito en que nos pusieron a los veracruzanos.